Los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el maestro Luis Antonio Ramírez Pineda. El director de la Clínica de Medicina Familiar Cuernavaca, doctor Daniel Boyaz Arroyo. El presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Buenos días, señor presidente. Bienvenido a Morelos. Saludo con respeto a las autoridades aquí representadas. Le doy la más cordial bienvenida. Agradezco a su preocupación por Morelos y por el país en estos momentos complicados que nos obliga a cerrar filas para vencer esta crisis de salud que nos tiene a prueba. En víspera de los días complicados que se avecinan, reconocemos su liderazgo. Nos apegamos y apoyamos la estrategia de salud trazada desde el gobierno federal. Hemos trabajado de manera preventiva, buscando aplicar medidas de contención para salvaguardar de nuestra población. Desafortunadamente, señor presidente, ya hemos tenido pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, la estrategia de salud que hemos implementado a nivel estatal consideramos nos permitirá que el impacto del COVID-19 causará menos daños posible. En materia hospitalaria, trabajamos para garantizar el número de camas y el abastecimiento, que es muy importante, de medicamentos. Estamos aplicando un plan emergente a la economía en apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, así como la protección del empleo. Señor presidente, estamos conscientes que se venían días complicados. Sin embargo, coincidimos con usted de esta difícil prueba y actuando todos juntos con responsabilidad. México saldrá fortalecido. Y muchísimas gracias, señor presidente, por el gran apoyo que le ha brindado aquí a Morelos. Muchas gracias. Gracias. Enseguida, hace uso de la palabra el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gobernador, concesionado del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, señor presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, doctor Daniel Boyás, de la Clínica de Medicina Familiar de Cuernavaca. Señor presidente, lo recibimos en este espacio para la salud que durante muchos años ha servido a los derechohabientes de esta región. Cabe recordar que el Issste inició actividades en esta ciudad el mismo año de su fundación, en 1960. Desde 1963, presta servicios en este predio que era el edificio del Hotel Excapri, sustituido en 1969 con la clínica Luego Hospital General Calero, que fue diseñada exprofeso para brindar servicios médicos. Esta clínica recibe su nombre para honrar a Carlos Calero El Ordi, distinguido médico mexicano que creara la Oficina de Medicina Preventiva del Instituto y que diera gran importancia a la educación para la salud. Posteriormente, tras la inauguración del nuevo hospital regional en 2010, en el municipio de Emiliano Zapata, se convirtió en una clínica de medicina familiar que presta servicios de atención de primer nivel a los derechohabientes. Este año, señor presidente, el Issste cumple 60 años de servir a los trabajadores públicos de México. A partir de la visión del expresidente Adolfo López Mateos para que en el país se implementara un nuevo y completo sistema de seguridad social que se iría extendiendo a todos los mexicanos y que en un acto de justicia ofrecía a los trabajadores públicos 14 servicios seguros y prestaciones, mismos que ahora son 21. Cabe señalar que esta decisión de claro contenido social tuvo como antecedente el Estatuto de los Trabajadores de los Poderes de la Unión, que el presidente Cárdenas propusiera en 1938, el mismo año de la expropiación petrolera. Para el Issste, son seis decenios de servir a los mexicanos que se dedican al servicio público. Maestros, enfermeras, médicos, camineros, extensionistas, trabajadores sociales, científicos, entre otros. En este plazo, millones de mexicanos han recibido los beneficios de una comunidad de trabajo que ha servido de buena fe, con dedicación y profesionalismo. Han sido miles de mujeres y de hombres que día a día dan su mejor esfuerzo con abnegación y generosidad para cuidar la salud de los trabajadores públicos y sus familias. Son mexicanos decididos siempre a ayudar a los derechohabientes, a recuperar su salud cuando lo han perdido y, además, apoyarlos y respaldarlos en cada etapa de su vida. Trabajar así, casi siempre al límite de los recursos y capacidades, ha permitido al Instituto acumular experiencia, conocimiento y, sobre todo, un compromiso de servicio permanente, de seguir con el propósito de brindarle seguridad social a la gente. Desde el inicio de esta Administración, se ha fortalecido la coordinación interinstitucional y hemos trabajado con la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Salud para el Bienestar, así como con los institutos del sector. Poner a disposición del Instituto de Salud para el Bienestar para su recondicionamiento esta clínica Calero se suma a la Estrategia Nacional de Atención a la Emergencia COVID-19, en la que, además de las acciones ya referidas, el Issste pone a disposición de los mexicanos los nuevos hospitales en Ciudad de Alicia, Chihuahua y el de Tepic, Nayarit, y atenderá mediante intercambio de servicios en Chihuahua, Colima y Sinaloa. Desde que se tuvo conocimiento de la experiencia del virus, nuestra área médica inició una campaña de prevención mediante videos, mensajes, folletos y otros instrumentos de difusión con las recomendaciones y sugerencias que damos a nuestros derechohabientes y a toda la población para que cuiden su salud. Fortalecimos nuestro centro de contacto, el Call Center 4000-1000, que brinda a nuestros derechohabientes y a la población en general acceso a información oportuna sobre la enfermedad y sobre la atención en nuestras distintas unidades médicas y hospitalarias. Para garantizar una atención adecuada, se han preparado guías operativas para detectar en el primer nivel la enfermedad y se han establecido en las unidades médicas protocolos de atención, así como lineamientos para el traslado de pacientes, además de definir los criterios para el triage respiratorio y la adopción de rutas diferenciadas de acceso y tránsito para personas con sintomatología. Para mejorar la coordinación institucional, establecimos un centro de monitoreo que permite supervisar y apoyar a nuestro equipo médico de todo el país. Actualmente, el personal de las áreas de salud del Instituto están listos y preparados para brindar atención a los pacientes, sean o no derechohabientes. Como parte de estos esfuerzos, el Issste tiene preparados 37 hospitales en el país, entre ellos el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, para recibir a quienes requieran atención especializada. En estos hospitales, continuamos con la capacitación del personal de salud para que brinde atención desde un primer contacto con seguridad para ellos y para los pacientes. Nuestras áreas de administración abastecen a este personal con equipo de protección, sin omitir las dificultades que hay en el mercado internacional de insumos médicos. El Issste está listo para atender la emergencia sanitaria. Al mismo tiempo, trabajamos para garantizar el funcionamiento de los servicios, seguros y prestaciones esenciales que brinde el Instituto. En materia de salud, continuamos con la atención a los enfermos con otros padecimientos. En materia de pensiones, cuyo pago está garantizado y se hizo este mes con toda oportunidad. En materia de estancias infantiles, estas siguen abiertas en apoyo a los servidores públicos del país que brindan servicios en actividades esenciales como enfermeras y médicos bajo estrictos protocolos de salud. Y en materia de abasto popular, Superiste ofrece los productos básicos sanitarios y alimenticios en sus tiendas. Cabe señalar que otros servicios se han reducido o diferido como parte de las medidas preventivas para proteger la salud de los trabajadores y derechohabientes. Señor Presidente, el Issste está preparado para atender la emergencia sanitaria. Le expresamos el compromiso de todos los trabajadores del Instituto para estar a la altura de las circunstancias al servicio de la gente. Haremos frente a este desafío con la entereza que caracteriza a los mexicanos y con los instrumentos que la ciencia médica pone a nuestra disposición. En el Issste nos preparamos para continuar tan pronto superemos esta circunstancia extraordinaria con la transformación en marcha para mejorar las tres vertientes. Atención a los derechohabientes, profundizar el modelo preventivo de salud y dar fortaleza financiera a la institución. Muchas gracias. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Morelos, nos da gusto estar de nuevo en Cuernavaca. Ahora para informarles a ustedes, los morelenses y a todos los mexicanos, lo que se está haciendo de manera coordinada para enfrentar esta epidemia del coronavirus. Lo primero, lo más importante, es que tengamos en cuenta que no olvidemos que ya se está haciendo. Hoy en la mañana agradecí al pueblo de México porque es público y notorio el que la gente está ayudando y de manera voluntaria se está quedando en sus casas. como lo manifestaron los especialistas, los médicos, científicos que están llevando la conducción de esta estrategia contra el coronavirus. Como lo dijeron desde el inicio, esta enfermedad no se cura solo en los hospitales, se cura fundamentalmente en nuestras casas, en los domicilios. Y eso es lo que se está haciendo en todo México. Esa es la principal recomendación que afortunadamente, repito, se está acatando de manera voluntaria y solidaria. nos estamos cuidando. Y en esta decisión de darle el énfasis a la prevención es muy importante seguir destacando que por nuestras culturas, nuestras costumbres, tradiciones que vienen de lejos, nosotros tenemos una institución fundamental. Esa institución es la familia. La familia mexicana es la institución de seguridad social más importante del país. y esto que podría parecer una cuestión discursiva, retórica, no lo es, porque México tiene esa característica especial, esa peculiaridad. y esto no se da, no se expresa igual en otros países, en otras partes tienen otras costumbres. Nosotros tenemos una familia muy fraterna, muy unida. cuando se sufre más es cuando se desintegra la familia. Pero afortunadamente, a pesar de todas las calamidades, la familia mexicana se ha mantenido unida. y esto es ahora una fortaleza. En otros países, como esta epidemia afecta más a los adultos mayores, abundan los asilos de ancianos. México no es así y no por falta de una política de seguridad social. México tiene una tradición ejemplar en cuanto a política de seguridad social. fue ejemplo desde hace muchos años. Pero aquí sentimos que no podemos dejar en un asilo a un anciano, a nuestras madres, nuestros padres. Siempre están ahí en la casa. Ahora es lamentable que los países donde ha golpeado más esta epidemia se han afectado mucho a los adultos mayores, inclusive en asilos de ancianos. Han habido muchas muertes. Nosotros en la familia podemos cuidar como lo estamos haciendo a nuestros adultos mayores. Por eso hablaba yo de que hay en nuestras casas millones de enfermeras y también de enfermeros. pero hablaba a más de enfermeras porque ustedes saben que también por nuestras tradiciones, costumbres, aunque esto debe de cambiar, que tanto hombre como mujer debemos de ser iguales y tener los mismos roles, pero la realidad es que las mujeres son las que cuidan más a los padres, a las madres, a los padres. Los hombres somos más desprendidos. Entonces, hay millones de enfermeros en las casas y también de enfermeros. Esto es fundamental y si seguimos así vamos a poder enfrentar esta pandemia. Esto es lo preventivo, pero de todas maneras tenemos que estar preparados para lo curativo, para la hospitalización, porque necesitamos camas, necesitamos sobre todo camas para terapia intensiva y no se tienen. Estamos en eso, consiguiendo camas y sobre todo ventiladores para terapia intensiva. A eso nos hemos dedicado ya desde hace bastante tiempo y estamos avanzando diariamente, se ha ido avanzando. Ya tenemos alrededor de cinco mil camas con ventiladores. Estamos obteniendo ventiladores para estar preparados. afortunadamente la epidemia está siendo administrada, no se ha salido de control y esto por las medidas preventivas, por hacerle caso a los especialistas. el que el crecimiento de infectados se dé de manera horizontal para tener tiempo de prepararnos, de equiparnos. En otros países desgraciadamente creció mucho, desbordó la epidemia. los agarró de sorpresa sin preparación. Nosotros estamos ahora dedicados a que no nos falten las camas, los ventiladores y algo que es muy importante y hoy convocamos los especialistas porque este régimen corrupto que terminó afortunadamente hace poco nos dejó muchas deudas, rezagos, una herencia nefasta. Una de las cosas que produjo este régimen antipopular corrupto fue un faltante de médicos en el país y sobre todo un faltante, un déficit de médicos especialistas y más de especialistas en terapia intensiva. Les hablaba de que tenemos cinco mil camas de terapia intensiva con ventiladores, pero en todo el país son mil los especialistas en terapia intensiva. Entonces, hoy convocamos para que médicos generales sean capacitados de inmediato, asegurándoles trabajo, asegurándoles a los que van a estudiar en especialidades dos puntos para que al presentar el examen si participaron ayudando a combatir la epidemia se les tomen en cuenta esos dos puntos para que puedan ingresar a la especialidad. Yo estoy seguro que van a llegar muchos médicos generales y de otras especialidades para ayudar. Esto se necesita en el caso de médicos y de enfermeras también especializadas en terapia intensiva, porque se habla de los ventiladores, pero hay que saber, no es nada más tener el equipo. Por eso ahora estamos aquí en Cuernavaca donde ya tenemos un número considerable de camas, de ventiladores, de especialistas, pero falta y por eso estamos aquí porque vamos a reconstruir este hospital para tener en el corto plazo lo más pronto posible la disponibilidad para instalar 40 camas de terapia intensiva con equipo y con especialistas. ya está trabajando el Issste en empezar a arreglar pero va a intervenir el ejército, va a intervenir la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares para hacerlo lo más pronto posible y y así vamos a estar pendientes en Morelos para que no nos confiemos y podamos atender a los enfermos y salvar vidas, dedicarnos todos a ese propósito. yo agradezco mucho al gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco por su apoyo, estamos trabajando de manera coordinada y estoy dedicado en estos días solo a apoyar para enfrentar la pandemia del coronavirus, estamos trabajando todos juntos y ahora no hay descanso, son las 24 horas, es un estado especial para lo que corresponde a nosotros, los servidores públicos, también los que tenemos una responsabilidad sustantiva necesaria, los servidores públicos que por ahora no son tan indispensables, estamos pidiéndoles que se retiren, que estén en sus casas y así nos ayudan mucho y lo mismo en el caso del sector privado, están ayudando mucho los empresarios, mandando a sus casas, a sus trabajadores sin despedirlos, garantizándoles permiso con su sueldo y con sus prestaciones, esa es la mejor forma de ayudar, me dicen cómo apoyo, me dicen los empresarios, pues garantiza a tus trabajadores el empleo en estos momentos difíciles, porque además esta crisis es transitoria, pasajera y vamos desde luego a reactivar la economía y a salir adelante, lo que más me preocupa y me ocupa son los que viven al día, pero ya estamos pensando en cómo ayudar, lo primero que hicimos fue blindar a los adultos mayores, ya estamos terminando de distribuir más de 40 mil millones de pesos en pensiones adelantadas a los adultos mayores y lo mismo con niñas, niños con discapacidad y así vamos a seguir ayudando y mañana a las 5 de la tarde voy a dar a conocer un programa para reactivar la economía, para crear empleos y sobre todo para garantizar el bienestar del pueblo. Vamos a seguir adelante, le agradezco mucho a Luis Antonio Ramírez Pineda, director del Issste, por su apoyo, su respaldo, a los médicos del Issste, a las enfermeras, a los trabajadores del Issste, que están ayudando todos, no están poniendo pretextos, excusas, están colaborando como se necesita en estos momentos difíciles, saciagos. Y también agradecerle al presidente municipal de Cuernavaca por estarnos acompañando y a todas, a todos ustedes, muchas gracias. Vamos a seguir este recorrido. Hoy, por la tarde, voy a un hospital de la Secretaría de Marina, porque van a intervenir estas dos instituciones, ya están actuando, tanto el plan Marina como el plan DN3 de la Secretaría de la Defensa, todos juntos por la transformación de México. Un saludo. Solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Gracias.